¿Cómo te queremos? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué te dejas ver? Muy cristian. La más famosa de todas las que me apoyan en Monterrey. Muchas gracias. Sabes que te queremos, que somos fieles a tu música, a tu estilo, y te estamos extrañando mucho, pero hay buenas noticias. El espíritu es lo más lindo que hay en la vida. Y le vamos a presentar una canción nueva muy pronto, que se llama Que Lástima. Y bueno, pero le gusta. Vamos a lanzar una gira linda. Vamos a estar mucho por acá en Monterrey. Ya no nos abandones tanto en México, en tu tierra, con esa voz, tú puedes cantar lo que tú quieras. Me quedo y les mando muchos besos. Yo les prometo que ya terminó el periodo de América del Sur. Nos venimos acá a la patria y a los United States también. ¿Cómo te sientes, Cristian? ¿Cómo está tu estado de ánimo hoy que vas a regresar a Monterrey? ¿Te estás nervioso? ¿Cómo te sientes de regresar a México? Me siento, la verdad, siempre muy animado con México. Y obviamente la nostalgia de que hace mucho tiempo no estaba acá. Y pues Monterrey es el más efusivo, el más musical. Ayer Guadalajara, la verdad, que la aprendió bien fuerte. Pero es que ustedes tienen un machaque tremendo. Somos bien apasionadas. Ya nos conoces y apasionados. Vámonos directamente ya a cantar Cristian, va al escenario. ¿Cómo te despides de tus fans, de tu gente? Que eres muy esperado esta noche y lo sabes. Ustedes son un corazón conmigo, siempre amorosos. Gracias Monterrey y a esta chica tan linda que me apoya tanto. Gracias de muchos años. Te quiero, Cristian. Un besito. Gracias. Gracias. Gracias.